Llegamos al check in Atrás esta JetBlue Y ahora vamos a Frontier Y a mirar si cambian los mapas Aquí Así de verdad que Mami pone aquí Está explotado Está explotado, está explotado El mio está bien El mio está bien Permiso Yo estoy bien, yo no se que usted ha hablado Mira el de Rizel Está suavecito Está explotado, está explotado Como usted Está explotado, está explotado Está explotado, está explotado Está explotado Está explotado, está explotado En Frontier nos vamos